Más alto que no se oye, coño Ok A ver Dicen que avise, que no se insiste Apague, vámonos, sepámonos que no ven na Si es yo jugar a despiste, no es gobernar Yo solo quiero dedicarle un... ¡Oye! De puta madre Ok Ya, Juan Uno, dos, tres, cuatro Shhh 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 Lava, lava Shhh Shhh Uno, dos, tres, cuatro Se encontró con pases y él te queda para el rato Fuertos musiquillos de escuela de salveo Yo solo muevo un público y tú, bueno, ni te veo Digo, no puedo contar Por un micrófono y la gente pidió rap El ayuntamiento, no Entonces no sonó que la isla es cosa no Son las de quien gobernó No son con otras cosas Ostras, no Si dice, coño, aquí que si es igual El invierno que el otoño Ostras, no Se les llama basura Los que apuran soluciones Se duran en las alturas Pura cura de humildad Insecidad Porque si eres un funcionario Tras la universidad ¿Dónde están mudando? Vaya a carajo De que nunca fue Y desde que es un trabajo Acoy Agua En toda la navia Para un atajo de Hijos de patria Esa polla keep up Ya a mí me huele a tupo Mi pastel barraps Y papita y los triunfos No, no Tengo nada que ver contigo No, no Tengo nada que ver conmigo Amigo La vida en ningún siglo Y yo en mi camino a mi vida Porque viene a pear Y se encavice Que no te hiciste Apague pavones El pavones Que no venas Esta juzgada te despiste No es gobernar Yo solo quiero dedicarlo Oye Me encavice Que no te hiciste Apague pavones El pavones Que no venas Y se encavice Que no te despiste No es gobernar Yo solo quiero dedicarlo Oye Uno, dos, tres, cuatro Llevo cuatro rones Y me queda para el rato Que tú sabes de música Grupos Bautas No sabes si te hicieras Música Mírame, escúchame Yo soy rap Estilo autodidacta Hip hop universidad Cabal con ritmos guapos Mis versos son exactos Dime por qué mi grupo No sale en tu carta de actos La Palma Verde Una utopía Seguro cuando asfaltes Mi tierra contó tu vía No me desmucho Pero mi gente no se fía No, metas en su plan En el Lo que no sonría Ni leyes, ni hostias Ni hecho aposta Ahora vienen a jodernos aquí Con su ley de costa Mira Entre cualquier cosa hay dinero Socio Los segundos Los primeros Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto No es gobernar Y solo quiero dedicarle Oye Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto No es gobernar Y solo quiero dedicarle Oye Tardan Porque se complica Y luego fordan Contra el pueblo lo critica Si en el fondo Es buena su política Entiérrenla Entiérrenla Presidente Un recado Casi un ruego Váyase por donde vino Si no vino a apagar fuego Yo no niego De que mi ego Es irasible Pero mire Hago algo más Ni correré y diles Opinaré mientras pueden Respire Ni se oyen Ni se escuchan Pero miren Tiren de identidad Miren por los demás Tiren de identidad Y miren por su ciudad La isla Es el espejo Que mirarse Darse cuenta De cuál es su lugar Pensar menos Es equivocarse más Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto No es que no ven na' Yo solo quiero dedicarlo Oye Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto No es que no ven na' Yo solo quiero dedicarlo Oye Cama Muy bien, muy bien Ok Vieguito Maravilla Carinete, ma' Ok, 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 ok Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto No es que no ven na' Yo solo quiero dedicarlo Oye Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto No es que no ven na' Oye Si se caprice Que no se insiste Apaga y vámonos Sefámonos Que no ven na' Si se juzgará Te has visto Mi solo quiero dedicarlo Oye 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 ¡Dig it up, dig it up, dig it up, dig it up! ¡Dig it up, dig it up! ¡Dig it up, dig it up! ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Vamos, mi amor!